Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Hoy nos encontramos en una batalla semántica en una discusión en cuanto a conceptos de hecho vemos que han querido cambiar nuestro idioma español por lo menos, porque en otros países me imagino que también será lo mismo pero nosotros que hablamos castellano pues se nos han venido imponiendo una serie de palabras, de conceptos que en realidad el significado no es como nos lo están transmitiendo vamos a un caso concreto para hacerme entender mejor por ejemplo, esto de los de todes porque si decimos, es un lenguaje inclusivo para que todo el mundo quepa allí entonces, como todos implica solamente varones y todas, se significa específicamente mujeres pues decir, todos o todas pues están excluyendo a los que no se consideran ni varones, ni mujeres ni bisexuales solamente ni transexuales, ni transespecies ni transgénero, etc. entonces, para ser como más democráticos más inclusivos más participativos, más pluralistas entonces, el lenguaje pues si metémonos una palabrita ¿qué tal si decimos todes? todes y uno dice, ¿y por qué? ¿y por qué no todus? o todis ¿por qué? ¿quién dijo que eran todes? y así nos lo quieren ir metiendo de hecho, me parece que no sé si es en Argentina me parece que es en Argentina donde hay un programa que se llama así bien esa es una otra ya son los conceptos en sí que parece ser que según el personaje tienen una definición hay palabras en el diccionario de la Real Academia de la Lengua que su significado es neutro neutro pero parece ser que en algunos momentos esa palabra llega de ser neutra para convertirse por lo general en algo negativo como la palabra rígido ¿qué es lo que nos quieren decir con rígido? una persona rígida se puede decir que es una persona se puede catalogar la palabra rígida como algo negativo el concepto de rígido se puede catalogar como una palabra negativa desde luego que no ¿no? una una estructura para que sostenga un edificio tiene que ser rígida ¿no? para que los soldados tengan buena disciplina ¿no? en el ejército la disciplina tiene que ser rígida el estudio para sacar un medicamento tiene que desarrollarse de una forma rígida creo que si miramos ese concepto pues ahí lo podemos mirar desde una perspectiva positiva pero si por ejemplo vamos a a que a la escuela al colegio creo que la profesora es demasiado rígida pudiendo ser un poco más comprensiva con los estudiantes me parece que la sanción fue demasiado rígida pero esos ya son criterios porque ¿qué tal que la sanción no sea rígida sino ajustada? lo que sí podemos ver entonces es que esa palabra no es ni positiva ni negativa se emplea ¿no? en lo que se debe emplear a ver cuando se nos dicen que hay unos que son demasiado rígidos pero vemos en algunas actuaciones de esos que dicen y que hablan de los rígidos a veces toman actuaciones demasiado rígidas donde no hay un diálogo donde no hay una apertura donde no hay una comprensión y esto es muy difícil esto es muy difícil lo mismo con la palabra proselitismo hoy estamos viendo de acuerdo al personaje si el personaje es conocido popular dice algo pues se asume como tal si un cantante famoso dice alguna cosa pues seguramente todos los jóvenes van a aplaudirlo y van a estar muy contentos si una actriz de cine si una modelo dice alguna cosa pues todos los jóvenes y todos los que son admiradores de ese modelo o de esa actriz van a estar de acuerdo con lo que digan y especialmente los jóvenes pero uno va a mirar el concepto la palabra y uno dice espérate esa palabra que están diciendo que es así no tiene ese sentido entonces a veces he visto que hasta algunas personas muy inteligentes muy eruditas muy bien preparadas tratan de explicar qué fue lo que quiso decir determinado personaje importante de esa palabra entonces y por qué se enredan tanto a nosotros no nos interesa qué fue lo que es lo que significa esa palabra para esa persona sino qué es lo que significa la palabra porque así cualquier persona puede hacer tener un concepto muy personal de una palabra y tratar de explicar qué es lo que significa esa palabra para esa persona y por eso esa persona dijo lo que dijo y entonces hay que entenderlo pero no es que tuviera mala intención no 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 lo que pasa es que al ignorar el concepto de una palabra entonces va a decir algo que igualmente va a causar extrañeza si yo digo que la palabra el concepto la noción de proselitismo es algo que que es algo nimio pues algo pues que no merece ni queda la pena por no decir tontería entonces uno dice ¿en serio? ¿en serio el proselitismo es eso? entonces los que no sabemos pues vamos al diccionario y buscamos el concepto y encontramos que el concepto es un concepto neutro pero como el personaje que dijo eso es un personaje importante pues entonces vamos a tratar de mirar qué fue lo que quiso decir ese personaje importante entonces vienen los intérpretes ¿no? del personaje importante entonces todos los intérpretes del personaje importante en lugar de aclarar yo creo que aquí el personaje importante no tomó en cuenta el concepto de la palabra y se fue por esta línea yo creo que eso trae confusión no no lo que pasa es que el personaje importante lo que quiso decir fue esto entonces lo que quiso decir fue esto no lo malinterprete no tengamos esa visión negativa negativa no nos dirá en contra del personaje importante lo que pasa es que el personaje importante y entonces eso trae aún más confusión ¿por qué? porque hombre ¿para qué entonces el diccionario? se había acabado según el personaje esa palabra que trae el diccionario de la regla que me da lengua puede variar según el personaje porque si el personaje es Pepito Pérez le van a caer todos encima no, qué pena pero aquí hay un error pero como el personaje es importante entonces algo parecido pasa parecido algo parecido pasa con toda esta cuestión de los políticos que están a favor del aborto el catecismo de la iglesia católica y su doctrina es bien clara en cuanto a qué es lo que pasa con aquellos que favorecen este que favorecen el pecado de la interrupción todos aquellos que lo promueven que lo legalizan que lo practican que lo sugieren todos ellos están en pecado un pecado que clama al cielo y el catecismo es bien claro cuando dicen las personas que están a favor de esto de una u otra forma no pueden comulgar entonces qué pasa como aquí tenemos un presidente en los Estados Unidos de Norteamérica hay un presidente que sabemos que favorece todo esto y que va en contra de la moral de la iglesia católica entonces hay una división en el episcopado norteamericano algunos que dicen pues no le digamos nada y démosle la comunión y otros dicen no porque el catecismo dice esto es el presidente de esta nación y él dice que es católico cómo vamos a pero estar en eso porque el personaje es importante entonces se reunieron a dialogar algo que ya no tienen que dialogar porque ya está ya está el catecismo lo dice su doctrina pero como el personaje es importante entonces vamos a mirar a ver cómo hacemos para manejar estas cosas creo que todos nosotros debemos tener una una rigidez en nuestra vida de hecho los mandamientos de la ley de Dios son rígidos a mí me gusta traer siempre a como tomar como ejemplo un sí un ejemplo que propuso el padre Jorge Lorin este sacerdote jesuita español de feliz memoria cuando hablaba de los mandamientos él decía que eran como los rieles que llevan la locomotora que llevan el tren y si los rieles se tuercen se caen se dañan pues ¿qué pasa con el tren? pues se descarrila y los rieles pues son los mandamientos como unos rieles que tienen que ser rígidos si la carrilera no está bien solidificada no está firme no está rígida ¿qué pasa con ese tren? se descarrila lo mismo los mandamientos si nosotros cumplimos los mandamientos no de una manera rígida entonces eso viene a convertirse en a los mandamientos que convierten en unos criterios de orden relativo me explico existe el mandamiento no matar no matar pero si una niña es violada cruelmente y quedó embarazada pues en ese caso pues hay que no no vamos a permitir que la niña esté nueve meses una niña de doce años trece años no vamos a permitir que la niña durante nueve meses lleve el fruto de esa violación allí eso es un trauma no pues matemos el viejito pues hombre el viejito ya tiene sesenta y ocho años y ya está cansado de la vida pues pues liquidémoslo eutanasia entonces así vamos a ir relativizando los mandamientos no 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 sé sí pero bueno fornicación sí entre hombre y mujer sí eso es fornicación el novio por acá la novia por acá pero esporádicamente tiene sus encuentros y su fornicación pero pues una pareja que prefiere el mismo sexo que ya tiene una vida consolidada que que ya que ya que se aman que ya adoptaron dos niños pues pues ¿qué pasa ahí? eso ahí no hay fabricación entonces cuando empezamos a quitarle rigidez a los mandamientos entonces los convirtimos en algo relativos y no absolutos y ahí es donde está la confusión no sé hasta qué punto de vista podemos mirar la palabra rigidez como negativa y la palabra que prosélito o proselitismo más bien negativa aquí estamos hablando de los conceptos de la semántica de la palabra no como de nadie en especial porque no se trata de ir en contra de nadie aquí simplemente hacemos claridad sobre algunas cosas que la gente tiene derecho a preguntarse tiene derecho a ¿a qué? a plantearse a proponerse ¿no? no se trata de atacar a nadie y que es que tú odias a fulanito o es que porque eso eso es algo que es ridículo somos católicos somos católicos amamos a la iglesia pero si si vemos que en la iglesia se están metiendo cosas así como que son inmorales por ejemplo sobre el derecho a la vida por ejemplo un caso de estos entonces nosotros como católicos pues que tenemos que hacer pues tratar de trabajar a favor de la vida pero vemos que hay prácticamente grupos y hay inmensos grupos y con un gran poder detrás en materia económica que los apoyan y que trabajan por este crimen tan tremendo que es el de la interrupción entonces católicos deben tomar siempre partido que tal que digamos no pues no te metas en eso no vayas a la marcha no promuevas esa situación más bien ora por estas personas por estos hermanos que favorecen la interrupción y se ponen ese pañuelo verde allí y que hay que orar es por ellos que eres tú para juzgar ellos tal vez que será que será lo que los motiva a ese tipo de campañas en contra de la vida cierto que no estaría bien eso y no se trata de ir en contra de esas personas sino es defender la vida defender una fe defender una doctrina y si las palabras nos las van a cambiar y los conceptos la realidad semántica se nos va a cambiar entonces ¿cómo vamos a hacer? y si determinado personaje importante dice tal cosa entonces hay que mirar a ver que hay que reunirnos para tratar para dialogar para mirar ¿cómo hacemos para que este personaje importante que está a favor de la voz de las decisiones que es un político importante ¿cómo hacemos para ello? lo mismo el otro personaje importante dice que el que el proselictismo es una tontería y que hay un detrás de la rigidez hay maldad entonces espérese un segundo entonces cuando empiezan aparecen los intérpretes bueno lo que pasa es que lo que quiso decir fue lo que quiso decir entonces espérate un segundo entonces utilice otra palabra porque ¿qué es la rigidez? que nos dé el concepto de la rigidez y se evitarían muchas ambigüedades entonces yo me acuerdo que estaba viendo un video de un saldote muy querido muy bueno que está hablando precisamente sobre sobre todas estas cuestiones de la semántica y dio una explicación tremenda que fue lo que quiso decir esta persona importante cuando dijo cuando dijo la palabra proselictismo pero dio un enredo para la explicación tremenda y por qué se complican tanto mira hermano la palabra proselictismo significa esto y el papa la empleó aquí desafortunadamente y eso trajo pues mucha confusión porque el concepto es neutro porque puede perfectamente hacerse un proselictismo positivo y más fatal y que es el que ha venido haciendo la iglesia que 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 alguno haga proselictismo negativo pues sí pero nuestro proselictismo que hace la iglesia es un proselictismo muy claro de hecho cada predicación que hace el papa es proselictismo porque está invitando al cambio está invitando al perdón está invitando a que nos adhiéramos a Cristo es un proselictismo positivo desde un balcón lanza algunas palabras invitando a que al cambio hasta invitan a él invita hasta orar por él es un proselictismo positivo el proselictismo que se hace en cuanto a jornadas vocacionales se invitan a los muchachos a que pasen momentos bonitos a hablarles del evangelio a dialogar su vocación la inquietud del llamado sin ningún tipo de argucias o cuestiones negativas y es una manera de hacer un proselictismo claro transparente como el que desarrollaron los apóstoles desarrolló el mismo Cristo Jesús entonces pero catalogar la palabra proselictismo como negativa y la misma palabra rigorismo o rigorista o rigidez de una manera negativa creo que hay algo allí que tenemos que analizar de mejor forma porque si no vamos a entrar en más confusiones y es lo que menos queremos tener ahora enfrentarse a una cámara y decir estas cosas pues va a traer algunas disquisiciones algunas inquietudes sí pero que ustedes observen que yo simplemente voy a tocar la parte de la semántica que es lo que nos quieren decir con rígidos que nos digan de qué rigidez están hablando porque si nos muestran la palabra rigidez de una perspectiva negativa pues vamos a obviamente a ver que estamos muy mal pero si nos presentan la palabra rigidez de una perspectiva positiva entonces la cosa se equilibra porque el concepto es neutro dialogando con el padre Raúl Sánchez